Tu grupo favorito Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Les presto un misterio que examine Anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta mi infinito, sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Tu duda, los expertos se le cura Porque te quiero con locura Confía en que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras Y en mi la testosterona, solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios tu es eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes pa' parar Hombre, ¿quién va a salvar una hembra? Mami Yo te amo hasta mi infinito, sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te lo impregno Impecable como la luz, la demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Sacándola del parque Confía en que sea humano mujer Confía en que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona, solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios tu es eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes pa' parar Hombre, ¿quién va a salvar una hembra? Mami Yo te amo hasta mi infinito, sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te lo impregno Impecable como la luz, la demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Pienes, musculo Pienes, musculo Pienes, musculo Es la queen of the line Mikey, pum, pum, pum Primo, pero diro Ok, aventura Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo de remate y sin salida Tu loco trastornado mami mía Yo te añoro y te valoro más que a mi propia vida Yo, ay Dios, que te amo Ay mami yo te amo, ay Dios, que te amo Hasta el infinito mi amor, hasta el infinito bebé Oye que reina mami, na 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 yo DJ José Daniel Aventura ¿Qué te amo? 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 ¿Qué te amo?